Delineados fáciles mexicanos. Para el primer delineado vamos a usar un lápiz rojo y vamos a sellar con sombra. Si tienes un delineador rojo, mucho más fácil. Arriba vamos a usar un delineador verde. Si te cuesta hacer la rayita, puedes optar por hacer puntitos. Y por último vamos a poner unos puntitos blancos y va a hacer que este look se vea súper lindo y fácil de hacer. ¿Qué tal, eh? Para el siguiente vamos a usar un delineador verde y un delineador rojo. Si no tienes un delineador rojo, puedes usar un labial que seque en mate. Y vamos a hacer puntitos en la cuenca de nuestro ojo. Y súper fácil. ¿Qué tal? Este último look es mi favorito. Vamos a hacer algo parecido pero con piedritas. Vamos a usar verdes, plateadas y rojas. Y vamos a poner también las plateaditas cerca del lagrimal para darle brillito a nuestro ojo. ¿Y qué tal? ¿Verdad que está súper lindo? Me encantó este look. Ya por último usamos un labial rojo y listo. Cuéntame cuál fue tu favorito. No olvides seguirme y darle like.